Este es uno de los muchos modelos de radio de nrf24. ¿Alguna vez te has sentido frustrado por no hacer funcionar un módulo como este? Porque yo sí, varias veces. Así que déjame mostrarte que problemas podrías encontrar con este módulo y cómo solucionarlos y mejorar la conexión. También para ver qué nuevos modelos tenemos. Hablaremos de ruido, de problemas de SPI, sensibilidad de alimentación, amplificación y antenas. Así que, ¡vamos a empezar! PCBWay fabrica PCBs de alta calidad para prototipos y por un coste muy bajo para que todos puedan usar sus servicios. No esperes más y por solo 5 dólares pide tus PCBs en tan solo un par de minutos y mejora tus proyectos. He usado sus servicios durante años y las PCBs son tal como las quería. La capa del acabado es perfecta. La máscara de soldadura también. El tamaño, las vías y las letras son precisas. Podrías elegir todo tipo de ajustes, desde el grosor y el color, hasta el acabado de oro para una mejor conductividad, el grosor del cobre para más corriente y otros ajustes específicos. Ves a PCBWay.com para pedir las PCBs y otros servicios, como grabado de metal CNC, servicio de impresión 3D y piezas moldeadas por inyección, para que puedas acabar todo el proyecto al mismo tiempo. Si tienes un buen proyecto, por qué no hacerlo perfecto con PCBWay. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Todos estos son módulos de radio. De hecho, son el mismo módulo, el Nrf 24 L01. Pero como puedes ver, a lo largo de los años su diseño evolucionó y mejoró cada vez más. Pero aún así, este módulo podría ser frustrante. He usado mucho este radio y entenderás por qué sigue siendo mi favorito. He hecho varios mandos de radio y todos estos son caseros y están basados en el módulo de Nrf 24. También he hecho muchos otros proyectos de conexión de radio y por ahora todos funcionan. Pero tuve muchos problemas y en este video quiero repasar cada problema y una posible solución. Como un 30% de los comentarios en mis videos del módulo de Nrf 24 son sobre frustraciones con este módulo porque no funciona. Entonces, ¿por qué es eso? Problema 1. Conexiones El Nrf 24 usa SPI y necesita 7 pines. Dos para alimentación, dos para MOSI y MISO y luego tenemos CE, CNS y la conexión de reloj. Entonces obviamente eso da como resultado tener un montón de cables así que la probabilidad de error es muy alta. Además, la forma básica de los pines del Nrf 24 no es compatible con ninguna placa de pruebas. En mi caso tuve que hacer estos adaptadores para poder usarlos. Así podría poner el módulo en el adaptador y luego el adaptador en la protoboard. Si quieres también podrías comprar estos adaptadores que ya tienen la regulación de voltaje en la PCB y ese será otro problema del que hablaremos. Entonces mi primera recomendación sería hacer una PCB en lugar de usar cables separados. Y al mismo tiempo, si usas cables, deberías hacerlos lo más corto posible. ¿Y por qué? Pues eso se debe al segundo problema, el ruido. Y no estoy hablando de ruido de radio de 2,4 GHz. Estoy hablando de ruido inducido sobre la comunicación de SPI. Entonces no es el ruido sobre la señal entre las antenas, es el ruido entre el módulo y el microcontrolador. SPI es muy rápido y sensible. Por ejemplo, con mi dron de Arduino, pasé meses averiguando por qué la conexión de radio se interrumpía todo el tiempo. Y una razón fue que los picos de corriente de las pistas del motor DC inducían ruido sobre las pistas de SPI en la PCB. Por lo tanto, asegúrate de que las conexiones de SPI no pasen por encima o cerca de las pistas de alimentación, sobre todo si estas pistas oscilan con PWM u otro tipo de señal oscilante. Con un proyecto he tratado de hacer una especie de caja de Faraday alrededor de las pistas usando vías. Y eso no fue una buena idea, y tuve aún más ruido. Lo mejor sería evitar que otras pistas se sobrepongan con las de SPI. Y hablando de cajas de Faraday, los diseñadores también se dieron cuenta de que este módulo tiene problemas de ruido. Así que ahora podrías comprar un módulo como este. Tiene el módulo de radio encerado dentro de una caja metálica para evitar cualquier ruido exterior. Esa es la forma de hacerlo, no añadiendo vías alrededor. De todas formas, la recomendación final para el ruido de SPI es intentar enrollar el cable de tierra con los de MOSI y MISO. Este método me ayudó bastante, sobre todo con las pruebas en la protoboard. Enrollar el cable de tierra alrededor de los cables de SPI reduce mucho ruido de otras pistas o cables, pero también el ruido entre los cables de SPI. Por lo tanto, para ruido debes, primero, usar cables o pistas de PCB lo más cortas posible. 2. Coloca el módulo de radio lo más lejos posible de las pistas de comunicación de alimentación, incluso fuera de la PCB si puedes. 3. Intenta aislar el módulo de radio con algún tipo de carcasa de Faraday. 4. Enrolla el cable de tierra alrededor de los otros cables de comunicación SPI. Bien, el tercer problema frustrante son la potencia y la alimentación. Estos módulos son muy sensibles con el suministro. Todos funcionan a 3,3 voltios. Con más de eso lo quemamos y con menos no funciona bien. Uno de los reguladores de voltaje más comunes que se usan con estos módulos es el AMS1117. Podría darte una salida de 3,3 voltios muy estable. Pero un problema que encontré con este integrado es que tiene una caída de voltaje de 1,1 voltios. Entonces, si tu proyecto funciona con baterías de lipo que son de 4,2 voltios, el voltaje máximo que podría dar este integrado es 4,2 menos 1,1. Y esos son 3,1 voltios, que no es suficiente. Ese es un problema que tuve con el proyecto del mini-drone porque quería usarlo con una batería pequeña de lipo. Entonces, también he probado el regulador de HT7333. Este tiene solo 100 milivoltios de caída de voltaje. Pero otro problema a tener en cuenta es el consumo de potencia. En general, el NRF24 podría gastar unos 20 miliamperios cuando está en uso, pero gastará mucho más si tienes el módulo amplificado con una antena. El regulador de HT7333 tiene una salida máxima de 250 miliamperios. Y si lo usas para toda la PCB, esa corriente se divide entre el microcontrolador, los MOSFETS de conmutación, los LEDs, etc. Y también el módulo de radio, así que es posible que la corriente no sea suficiente. De hecho, con el HT7333 todavía tuve algunos problemas. Es por eso que siempre trato de usar el AMS1117 y tener una entrada superior a los 5 voltios para que la caída de voltaje no lo afecte. El peor escenario es usar reguladores conmutados como estos. Si usas un convertidor reductor para sacar los 3,3 voltios, tendrá muchísimo ruido y el voltaje no será suficientemente estable. Así que los reguladores lineales deberían ser la solución. Estos módulos de radio son tan sensibles a los cambios de voltaje que se recomienda poner una capacidad de 20 a 100 nF entre tierra y los pines de 3,3 voltios para reducir las oscilaciones de voltaje. Esta es una solución muy eficaz y lo hago todo el tiempo. Soldando directamente al módulo o en caso de la versión de SMD poniendo la capacidad cerca del módulo en la PCB. Así que para problemas de alimentación tenemos un regulador lineal con suficiente salida de corriente, una alimentación muy estable de 3,3 voltios y poniendo una capacidad cerca de la conexión de 3,3 voltios y nunca usar reguladores conmutados con este módulo de radio. El siguiente problema podría ser la antena o amplificación de potencia. Cuando comencé con estos módulos estaba usando este, que es el más común. Pero para una mejor conexión y mayor alcance, siempre se recomienda usar el amplificado con una antena como esta, sobre todo para el transmisor. Como podéis ver este tiene la PCB el nRF24, pero también un amplificador de potencia que es el RFX2401C. Y en vez de una antena de PCB, esta vez tenemos una antena externa de unos 10 centímetros. Para el proyecto del mando de radio, esto funcionó muy bien. Pero cuando quieres hacer un proyecto pequeño como el mini drone, necesitas una versión más pequeña. Para eso tenemos el módulo SMD que se podría soldar directamente en la PCB. De hecho, mi placa de Electronubino ya tiene los pads SMD para eso, por si quieres hacer pruebas con ella. Y también podrías encontrar el nRF24ELE, que es otra versión diferente. Pero este módulo SMD no tiene amplificación de potencia, o al menos no lo tenía hace unos años porque ahora también podrías encontrar la versión SMD del módulo de potencia amplificado, como este. Que también es muy pequeño y lo mejor de todo es que también tiene un conector de IPEX. Entonces podrías usar la antena de PCB o conectar una antena externa a este conector. Todo lo que necesitas es este pequeño adaptador y luego podrías atornear una antena externa que podría ser de diferentes tamaños. Con esta configuración podrías obtener una conexión constante de hasta 2 kilómetros. Lo cual es una locura. Y ¿sabes qué? Con esta enorme antena en la casa de mis padres en el pueblo, tenía comunicación de hasta 5 kilómetros. Lo que es increíble. Te recomiendo que veas el canal de iForce 2D, que llegó hasta 30 kilómetros usando este tipo de antena. Y por eso me encantan estos módulos. Podrían tener un rango decente y son bastante fáciles de usar. Bien, este sería el último problema de frustración que podrías tener. El código. Una vez descargues la biblioteca de Arduino, todo lo que tienes que hacer es definir los pines y la configuración básica. Esos dos pines son para conexión de CE y CNS del SPI y podrían ser cualquier pin digital del Arduino. El resto son pines de comunicación de hardware y deben ser los pines 11, 12 y 13. Un problema podría ser que estés usando un código de canal diferente para el transmisor y receptor. Así que asegúrate de tener el mismo código. Luego tenemos algunas funciones para fijar algunas configuraciones. Podrías fijar la velocidad y obviamente, cuanto menor sea la velocidad de transferencia de datos, menos errores deberíamos tener. Así que siempre mantengo la velocidad en 250 kilobits por segundo. Y básicamente esto es todo lo que deberías saber sobre estos módulos. Tenemos algunas versiones con diferentes tamaños, son sensibles al ruido, necesitas conexión con cables cortos, aislamiento de ruido y son muy sensibles a la entrada de voltaje. Además con amplificación y una antena decente, podrías llegar muy lejos y también podrías controlar algunos parámetros en el código. Consulta mis tutoriales de Arduino o STM32 sobre cómo usar estos micros con estos módulos de radio. Y por cierto, no compres este módulo. Dicen que es un NF24 compatible, pero no lo es. No pude hacer que funcione así que tenlo en cuenta. Espero que ahora puedas hacer que tu conexión de NRF funcione. Si has aprendido algo nuevo, considera darme un me gusta o un comentario debajo. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Hey, otro video más que se acaba, espero que te haya gustado. Mira, si quieres comprar mis diseños de las camisetas, los enlaces están debajo y también prometo poner más diseños. También podrías comentar debajo cuál te gusta más o qué podrías ver más, así yo me pongo a diseñarlos y hacer las camisetas y de esta forma también me puedes apoyar a mí y también tener algo de Electronums. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.